Música 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 Que se ve el carajo más atrevido El tronco, que se reviene justo bien Y al hecho de que se dañe Que se le venía a decir, nos vamos a encontrar Vamos a ver el tronco, que se reviene justo bien Que se ve mi amigo desde un sitio en el más allá Se fue un caballo loco que jamás no lo sé Pero tenía que perder alguna vez Tuvo pantalón y de papel Se fue un caballo loco que jamás no lo sé Tu patrín se creía De que perdí bronco como él De que perdí bronco como él Ese es un barujo loco que jamás no lo sé De que tomase y se ve la misma Se loian de papel De que rompe y se ve la misma Adiós, la calle que nos dimos, la noche cuando nos conocimos Adiós, las voces que me dices, nuestros rasgos felices, los daros de una vida mía Adiós, la forma en que sonríes, y el mono en que te sé que riqueza Adiós, la ciudad de tus manos, los retos de los árboles, los daros de una vida mía Y me muero por tenerte con mi, cerca y cerca de mi, por separarme de mi Y eres de ti, que me ha visto en ti, eres mi luna, eres mi go, eres mi noche de amor Oh, 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 oh Que hay de un lado loco Amor, la voz a que suspiras Y hasta cuando caminas Yo quiero la vida, y me puedo Porque en el cielo, por mí Soy camiseta, por separarme de ti Que eres de mi gente, que eres de mi gente De una vida, eres de mi voz, de mi amor Amor, te abrigo de tu lobo No sé que hay de un lado loco Amor, la voz a que suspiras Y hasta cuando es la mía, yo te adoro, aquí la mía 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 El río del río, ¿cómo estamos?